Tengo un millón doscientos cincuenta y tres mil cosas por las cuales me gustan ¿Quieres saber cuáles son? Ya, va Quiero decirte que te quiero y que me encantas Y que me gustas mucho aunque ya no sepas Que a cada segundo que transcurre más te quiero Y a cada segundo que no estás siento que muero Me gustas por tus ojos que tanto brillan Por tus labios, tu narco, tu sonrisa Me gustas cuando vistes de verde o de morado De rojo, de café, de azul, de gris, de naranjado ¡No!